...y se juntaron a los pastores acá, ya me regresaba, iba a Perú, y se quedaba un joven pastor aquí en Chile para conocer nuestro país. Me llama José Miguel, Jerry, si podíamos acogerlo en nuestra casa, y hemos sido bendecidos durante esta semana, también pudiendo entregarle el amor de esta comunidad, por ejemplo, gracias públicas al grupo en casa de Héctor, que hizo una ofrenda, con lo cual pudimos financiar una ida al Cajón del Maipo, que conozca impresionante esta montaña, y después el Océano Pacífico, que él conoce el Atlántico tibiecito y metió los pies al agua moscada, fría. Estaba con nosotros, Marcio Torres, que me ha hospedado en su casa, y como padres para mí, y también a Matías, que por la compañía, por la amistad, que me ha ayudado mucho, y fue un privilegio y una alegría conocerlo. Y así que estoy muy, muy, con mucha gratitud en mi corazón por todo lo que Dios está haciendo acá en Chile, en este viaje que es inolvidable para mí. Bueno, mi español todavía no es perfecto, pero tienen paciencia conmigo, y si me equivoco en algo, Matías me ayuda. Y ayer fui igual a esta ciudad, San Francisco, Mostazal, y fue muy bueno. Ayer como que charlamos con una señora, y ella se puso a hablar con nosotros, así se acercó y empezó a abrir su corazón, abrir su familia, preguntamos a ella su necesidad, y ella dijo que tenía un hijo, no sé si era un hijo, era un chico, un niño que vivía en su casa, que necesitaba hacer una operación, una cirugía, ¿no? Y ella nos pasó su teléfono, la dirección de su calle, pidió oración, y se abría, se puso a abrir así para nosotros, y me puso a pensar así, mira, que abierta está para oír, para escuchar a esta señora, ¿no? Me animé mucho en ver, y darme cuenta que ella estaba muy abierta. Y me acordé de Romanos 10, que dice, ¿cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no se han enviado? ¿No? Pero nosotros estamos siendo enviados, ¿amén? Estamos siendo enviados a todas partes para predicar el Evangelio, para que las personas puedan escuchar y así nacer fe en el corazón. Bueno, para que ustedes me conozcan un poco mejor, como dijo Arturo, me llamo Marcio y vivo en Brasil, en la provincia de San Pablo. ¿Te suena la provincia de San Pablo? En una ciudad del interior de la provincia, la ciudad se llama Agudos. Sí, es una ciudad chiquita, tiene 40.000 habitantes. Y yo tengo 29 años, y siempre viví con mi papá, con mi mamá y mi hermana más grande. Pero mi hermano más grande se casó y se mudó de ciudad, y mi papá falleció hace 3 años. Él tuvo un infarto, un infarto, allá en mi casa, porque él fumaba mucho cigarrillo, desde los 13 años de edad, y él falleció con 69 años. Entonces, imagínate, 50 años fumando cigarrillo, metiendo nicotina en las venas, ¿no? Así que no hay cuerpo que aguanta tanta nicotina. Entonces, infelizmente mi papá falleció así, con un infarto, y fue dormido. Yo desperté en el otro día, y él se quedó dormido en la cama, no se levantó más, y yo tuve que ponerlo en la camilla, que lo llamé el chico del hospital, y tuve que ponerlo en la camilla, así junto con este chico, fue muy difícil. Fue terrible, terrible, pero yo tuve que pasar por eso, y ahora me quedé con mi mamá, con mi vieja. Y, pero, antes de mi papá fallecer, cuando yo tenía 16 años, yo fui invitado a tocar en una banda de música, allá en mi ciudad, y los chicos usaban drogas. Así que yo empecé a usar drogas, con ellos, todos los ensayos, ensayábamos toda la semana, y al final de los ensayos, usábamos drogas, usábamos marihuana. Y después empezamos a usar todos los finales de semana, y en los ensayos, y cuando me di cuenta, ya estaba usando todos los días. Sin usar expresión exagerada, yo usaba todos los días, porque dice que el cristiano no mente, exagera. ¿No? ¿Mente? Miente. El cristiano no miente, exagera. Pero es mentira igual. ¿No? Entonces, para no hablar cosas exageradas acá, yo usaba todos los días, y fue una vida muy destruida, muy difícil para nosotros, a mi casa, con mi familia. Mis papás pasaron muy difícil conmigo. Pero un día, yo fui a terminar el último año de la escuela, ¿cómo se dice? Colegio. Colegio. El cuarto año para ustedes. Cuarto año. Acá, ¿no? Para nosotros, allá en Brasil, es tercero año. Y yo fui a terminar, y hubo un profesor de historia, que mientras daba clases de historias, y yo sentaba en la última silla, y él me decía, Dios puede cambiar su vida, él me dijo. Y encima, yo rechazaba todo lo que se llamaba Dios, iglesia, cristiano, Biblia. No sabía que era oración, no sabía que era la diferencia de viejo y nuevo testamento. Y tampoco quería saber. Rechazaba todo lo que se llamaba Dios. Tampoco creía en su existencia. Pero este profesor, mientras daba clase de historia, me dijo así, Dios puede cambiar su vida. Y cuando él me dijo eso, fue una semilla, sembrada en mi corazón. Aquel tiempo no sabía que era una semilla. Hoy, ya me di cuenta que fue una semilla. Cuando él tiró esta palabra hacia mí, fue una semilla que, desde ahí, empezó a nacer fe en mi corazón. Entonces, yo aprendí una cosa de Romanos 10. La fe viene por oír. Yo aprendí que, aunque una persona no tiene fe en su corazón, puede empezar a nacer fe si ella expone su oído a escuchar la palabra de Dios. Aunque no tenga fe. Porque la fe viene por oír. Por eso es importante en la iglesia predicar el evangelio. ¿No? Primero Corintios 1.21 dice que agradó a Dios salvar a los que creen en la locura de la predicación. No sé cómo es muy bien en español, pero más o menos así en portugués. Igual. Igual, ¿no? Por eso es importante en la iglesia predicar el evangelio en la escuela, en el trabajo, en las facultades, en las calles, en el banco, en el supermercado. Hay que predicarlo. Porque la fe viene por oír. Es una semilla. Fue así conmigo. No creía en Dios y rechazaba, pero empezó a nacer fe. ¿Y por qué empezó a nacer fe? En mi corazón empezó a hacer esta fe, empezó a hacer cambios en mi vida. Porque para mí esta vida cristiana, esta vida de Dios, era algo muy lejano, muy distante. Dios para mí era alguien que se quedaba dormido todo el año y despertaba por la Pascua y Navidad. Y solo nada más. Para mí Dios era así. Se quedaba dormido todo el año. Y despertaba Pascua y Navidad para hacer un ritual. ¿Ritual? Y nada más. Para mí Dios era así. Un Dios de brazos cruzados, imposible de alcanzar, de tener una comunión, una relación con Él. Pero cuando fue sembrada esa semilla, esta fe me empezó a acercarme de Dios. Y empecé a creer que era posible este cambio que mi profesor dijo que podía suceder en mi vida. Y había dos chicos, dos compañeros de aula, que eran cristianos, que fueron mi primera amistad cristiana. Fueron estos dos chicos que se acercaron, oraron por mí. Y un día ellos me explicaron sobre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque no me entraba en la cabeza. No, ¿cómo puede? Son tres, no entra en uno. O es tres, o es uno. No puede ser. Y él me dijo, mira Marcio, es como un equipo de radio. Tiene tres funciones. Toca fita cassette, toca radio FM y toca CD. Son tres en uno equipo. ¡Ah, entendí! Y cuando entendí, como que nació una alegría en mi corazón que yo nunca había experimentado antes. Porque entendí. Por eso yo aprendí otra cosa. Es importante entendernos lo que estamos leyendo. Importante comprender la palabra de Dios. Porque cuando yo comprendía, me sentía más cerca de Dios. Cuanto más comprendía las Escrituras, me sentía más cerca de Él. Me sentía más participante de esta vida de Dios, de esta vida cristiana. Que para mí era algo muy lejano en mi realidad. ¿Entendés? Por eso es importante comprender en Mateo 13, la parábola del Sembrador, las cuatro tierras. Cuando Jesús explica la parábola después, la cuarta tierra que llevó fruto. La explicación de Jesús es así. Es la tierra que recibió y comprendió la palabra. Por eso es importante comprender. Por eso Pablo ora por los Efesios en el capítulo 1. Para que ellos tengan espíritu de sabiduría y revelación. No es un nombre de un espíritu. Espíritu de sabiduría y revelación. Es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando se comunica con nosotros. Y estamos leyendo la Biblia. ¡Ah! Entendí este versículo. Había leído antes, pero nunca había entendido. Pero ahora entendí. ¿Viste? ¿Ya te pasó eso? ¿Qué es esto? El Espíritu Santo se comunicando con nosotros. Así, entonces, es importante comprender lo que estamos leyendo. Allá en Brasil nosotros somos desafiados en leer la Biblia toda en un año. O sea, primero de enero lees Génesis de 1 hacia 3. Dos de enero Génesis de 4 hacia 6. Y cuando estás en 31 de diciembre, estás en 22 de Apocalipsis. O sea, un desafío de leer la Biblia toda en un año. En este desafío yo ya he leído la Biblia nueve veces. Toda. De tapa a tapa. De Génesis hasta Apocalipsis. Y este año estoy leyendo en español. Porque año pasado fui a Argentina y un discípulo me regaló esta Biblia en español. Así que yo me puse a leer este año por la décima vez la Biblia toda en español. Y la leo en viva voz porque así la puedo practicar en español. Así que te quiero desafiar a leer la Biblia toda en un año. Conocer las Escrituras. Nuestra vida, la vida eterna está en eso. ¿No? Amén. Entonces, cuando más comprendía, más cercano de Dios me sentía. Me sentía más participante de esta vida que me parecía antes muy lejana. Y fui a buscar a este profesor en su casa. Y él me empezó a ministrar todo el proyecto eterno de Dios. La caída del nombre. La vida y obra de Jesucristo. La puerta, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo, puerta, camino y meta. Y estas cosas se metían en mi corazón. Y me sentía más participante. Y así Dios fue librándome de las drogas, alcohol, cigarrillo, que yo fumaba igual. Y Dios fue me liberando, liberando, liberando de todo. Y yo fui bautizado 23 de mayo de 2004. Y mi vida cambió completamente. Y me identifico mucho con el versículo de 1 Corintios 5, 17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas se pasaron y todo se hizo nuevo. Todo se hizo nuevo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me convertí en una nueva criatura. Por eso todo en mi entorno se hizo nuevo. Un día una familia nos invitó a ir a una ciudad de cerca de 300 kilómetros donde vivo yo. Porque el hijo estaba en las drogas y la familia quería hacer alguna cosa con él para que deje las drogas. Y ellos querían enviarlo al Chile. Para que cambie de ambiente y puedas dejar las drogas. Y yo dije, bueno, es una posibilidad. Pero soy testigo que no hace falta cambiar de país. Hace falta cambiar de reino. Por eso Colosenses 1, 13 dice, Él nos traslada del imperio de las tinieblas para el reino del hijo de su amor. Yo no mudé de país. Mudé de reino. Y eso me hizo nueva criatura. Convertirme en una nueva criatura. Y así todo en mi entorno se hizo nuevo. Yo no, no cambié de casa, no mudé de casa. Vivo en la misma casa. Y mis amigos drogaditos viven en el entorno igual. Pero yo cambié de reino. Por eso es importante comprender este nuevo nacimiento como un cambio de reino. Y eso llenó mi corazón de fe. Y desde entonces estoy ahí en el camino. Y bueno, quiero compartir una palabra con ustedes de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Así que vamos a abrir rápido en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asería y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí vamos a parar por ahí en este versículo 1. Y quiero compartir con ustedes rápido sobre tres palabras de este versículo. Tres palabras. Las palabras son peso, pecado y carrera. Estas tres palabras vamos a meditar un ratito en ellas. Acá dice, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos la carrera que nos está por delante. Entonces, estas tres palabras vamos a meditar un ratito en ellas. ¿Está bien? Bueno, para meditar en esta palabra peso, vamos a leer Lucas 14. Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 15 hacia 20. Para meditar un poco en esta palabra peso. ¿Qué es este peso que molesta nuestra carrera? ¿Qué puede ser este peso que nos molesta en el camino? Lucas 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Convidó a muchos. 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Vení que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Excusarse es, viste cuando no querés ir a un lugar y le da una excusa para no ir a este lugar. Esto es una excusa, ¿no? Empezaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. 19. Otro dijo, he comprado cinco chuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. ¿Qué pasa acá? Había una gran cena y ellos fueron invitados. Y Jesús dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, en esta gran cena. Bienaventurado el que coma pan. Pero ellos empezaron a excusarse. ¿Cuáles fueron las excusas? Fueron tres. Mirá las excusas. Primera, compré una hacienda y esta fue la primera excusa. Segunda, chuntas de bueyes y voy a probarlos. Tercera, casamiento. Estas fueron las tres excusas que los sacaron de la gran cena. Que no dejaron ellos participar de la gran cena. Mirá que son cosas lícitas. Es interesante pensar que en este contexto no hay pecado. ¿Dónde está el pecado acá? ¿Es pecado comprar una hacienda? No. ¿Es pecado comprar chuntas de bueyes y probarlas? No, no es pecado. ¿Es pecado cazar? No, no es pecado. Son cosas lícitas. Pero eso fue un peso para ellos que los sacaron de la gran cena. No dejaron ellos participar de la gran cena. Cosas lícitas. A veces la iglesia es muy parecida a este contexto. Porque nosotros, a veces no es, el tema no es el pecado. A veces el tema son las cosas lícitas que nos sobrecargan. ¿Sobrecarga? ¿Qué nos sobrecarga? Nos llena el corazón y toma un espacio demasiado en nuestro corazón que es el espacio del reino de Dios. No es espacio para esto. El mayor, el más grande, total espacio de nuestro corazón, de nuestra vida es el reino de Dios. Y no las cosas lícitas de este mundo. Aunque no sean pecados. No, no soy contra esas cosas, por favor. Son cosas lícitas que hacen parte de la vida de un discípulo. Pero hay que administrarlas, llevarlas con sabiduría. Porque Jesús dijo en Mateo 6, 33. Busca en primero lugar el reino de Dios. Y su justicia. Entonces, la iglesia tiene, hay que tener mucho cuidado para no llenar el corazón con las cosas lícitas del mundo que es peligroso nos dejar de fuera de la gran cena. Mira, hace falta tener hambre. Hace falta tener hambre. El que tiene hambre no va a comprar campo. Va a la gran cena donde tiene pan del cielo. El que tiene hambre no va a comprar juntas de bueyes y probarlas. Va a la gran cena donde tiene pan del cielo. El que tiene hambre no va a casarse. Va a la gran cena donde tiene pan del cielo. Mira, comprar hacienda dice, habla sobre propiedades, juntas de bueyes, habla sobre actividades y casamiento, habla sobre relacionamiento. Estas tres cosas no pueden dejarnos de fuera de la gran cena del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a meditar sobre la segunda palabra, pecado. La segunda palabra, pecado. ¿Ya has visto la expresión en la Biblia, conciencia cautelizada? ¿Has visto? Está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Vamos, vamos a leer. Primera Timoteo 4. Empezamos del versículo 1, 1 hacia 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es conciencia cautelizada? ¿Qué es conciencia cautelizada? Conciencia cautelizada es cuando uno peca, comete un pecado, comete un pecado en algo, en una área, en una determinada área de su vida. Y él se arrepiente y se pone a llorar y confiesa y pide perdón, pero después comete el mismo pecado en la misma cosa y se pone a llorar y pide perdón a Dios, pero no confesa y la conciencia lo acusa. Después él vuelve a pecar en esta misma cosa y no se pone a llorar, la conciencia acusa un poquito, pide perdón a Dios y no confiesa. Después vuelve a pecar en esta misma cosa y ya no confiesa, no se pone a llorar, no se arrepiente, la conciencia no acusa más, ya cauterizó la conciencia. Esto es conciencia cautelizada. La iglesia no puede de manera ninguna llegar a un nivel de ese, de conciencia cautelizada. Conciencia cautelizada es lo que hace a alguien matar a una persona por la tarde y por la noche se mete en una iglesia evangélica y toma la santa cena. Y no se importa, ya está con la conciencia cautelizada. Una vez una esposa de un pastor me llamó en el teléfono y me dijo Marcio hermano, yo tuve una visión que bajaba del cielo un ángel y iba, estaba yendo a charlar con mi hijo. Y este ángel era vos Marcio. Entonces por favor, en obediencia a esta visión, anda a hablar con mi hijo. Su hijo estaba en las drogas. Entonces yo dije, pero pastora, mira, vamos, vamos a orar esta semana, ¿entendés? Vamos, voy a buscar a Dios esta semana, voy a buscar una palabra de Dios. No voy así echando las redes así, de cualquier manera. Voy a buscar una palabra antes y la otra semana voy a su casa para orar con tu marido, el pastor, y vos. Y voy a orar con ustedes, a bendecirlos y vemos que Dios va a hacer. Y ella me dijo, no, por favor, tenés que venir hoy porque hoy mi hijo se quiere mudar y ir al sur de Brasil. Así que tenés que venir hoy. Y yo dije, pero pastora, yo no lo conozco, no tengo amistad, ¿qué voy a decir? Y ella dijo, mira, inventa que estás interesado en el auto suyo y empezar una charla. ¿Inventa? ¿Mentir? No cambié de padre. Mi padre no es el diablo, padre de la mentira. Yo no cambié de padre, mi padre sigue siendo Dios. Y ella me dijo, pero Marcio, si vos decís que yo te llamé, él me va a golpear, me va a agredir. ¿Agredir? Y yo le dije, bueno, entonces no voy, ya está. No, entonces, por favor, yo pago el precio, puedes decir que te llamé. Bueno, está bien, entonces voy. Y fui a hablar con el chico. Llegué y dije a él, mira, yo sé que tenés el temor de Dios en tu corazón. Y vos sabés que necesitas de la bendición de tus papás para salir de casa. Y vos sabés que no la tienes. Y en aquel día él no me respondió, no me contactó. Y me fui. Y en otro día, no sé cuánto tiempo después, este matrimonio de pastores, me encontraron en la calle. Y esta esposa me dijo, Marcio, sabía que era un ángel. Mi hijo se quedó y no se fue, no se mudó. Pero en este día, yo me puse a pensar, mira, la conciencia cauterizada. Habla mentira y la conciencia tampoco la acusa. Y vos pensás que ella despertó en este día y tomó una decisión. Hoy voy a mentir. No fue así. Empezó allá atrás. Hace no sé cuántos años, ella habló una mentira chiquitita. Y después habló otra mentira chiquita. Y la conciencia ya no acusó más. Y después empezó a mentir, 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 mentir. Y la conciencia ya cauterizó. Y ahí ya fue. Hasta llegar a un punto de llamarme y dar un consejo para que yo mienta su hijo. Esposa de un pastor. La iglesia no puede de manera ninguna llegar a un nivel de cauterizar la conciencia por cometer pecados repetidos. Por favor, misericordia. Es algo muy serio. En Ecclesiastes 10, versículo 1. No, no, no vamos a abrir para no extender mucho. Dice así. Una mosca muerta en el perfume del perfumista ya exhala mal olor. Así es un poco de necedad en el corazón de un sabio. Una mosca muerta. Una mosca muerta es una mosquita chiquita. Pero ya es suficiente para producir mal olor en todo perfume. Una cosita que nosotros cedemos, concedemos. Ah, no, es pecado, pero es chiquito. Y ahí nosotros cedemos. Eso es una mosca muerta. Que nos entró en el corazón y ya empieza a producir mal olor. Feo olor. Así es un poco de necedad en el corazón de una persona sabia. Así que nosotros no podemos ceder al pecado. No podemos conceder. En Cantares capítulo 2 dice las zorras. Zorras chiquititas que destruyen una viña toda. Pero es una zorra chiquita. No hace falta, no importa. Ignoramos. Y ella empieza a destruir, destruir, destruir. Y pasa meses y años destruyendo la viña hasta que la destruye toda. Y se va y cinco, diez años en el camino del Señor. Se va y todo destruido. Una zorra chiquita. Cantares capítulo 2 habla sobre eso. Así que no podemos ceder. Amén. Un día yo estaba en la facultad y dos chicos me pidieron prestados un lápiz. Y yo los presté, presté, presté el lápiz. Pero después me puse preocupado y decía, mira, mi lápiz, no te olvides, eh. No, está bien, te vuelvo. Y prestaba atención en el profesor. Y después de un rato, mi lápiz, eh, por favor. No, quédate tranquilo, te vuelvo el lápiz. Bueno, está bien. Mi lápiz, por favor, no te olvides, es el único que tengo. No, Marcio, te vuelvo. Ah, está bien. Y me enganché en la aula, en la clase del profesor. Y después de un rato me acordé, che, mi lápiz. Y él dijo, ah, mira, el compañero ya se fue. Y llevó tu lápiz. Y, ay, me dio mucha bronca. No sabés, yo me puse enojado con él. Porque no era un lápiz, él me hizo de tonto. Yo me puse muy enojado con él. Y me fui a mi casa, enojado y llorando, buscando a Dios. Dios, Dios, por favor, déjame agarrar su cuello. Una vez. Pero en este día, el Espíritu Santo me acordó de Romanos 12. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y el Espíritu Santo me mató. En este día. Y entonces, yo, me ocurrió una idea. Bueno, voy a una librería a comprar un lápiz. Para el chico. Y me compré un lápiz. Y fui el otro día en la escuela. Y dice, Tau, mira. Jesús dijo para amar a nuestros enemigos. Cuanto más un compañero de aula. Así que te compré un lápiz. Mejor que él me había robado. En el día anterior. Así que te compré un lápiz para bendecirte. Y quiero decir que te amo. Y le di un abrazo. Y ya sentí la alegría del Espíritu Santo otra vez en mi corazón. Porque cuando obedecemos a Dios, nos da esta alegría del Espíritu Santo. Que dice en Romanos 14. El reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Que viene por obediencia. Así que hace falta obedecer a Dios. Ser fiel. A su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Así que hace falta obedecer. Eso nos guarda de cauterizar nuestra conciencia. La obediencia. Obedecer a Dios nos guarda de cauterizar nuestra conciencia. Amén, amados. La tercera palabra es carrera. Para meditar sobre carrera vamos a abrir en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 versículo 4 y 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. En este contexto es la pesca. La pesca de Pedro. Donde él se convirtió y Jesús lo llamó. ¿Te acordás? Y vamos a leer los versículos 4 y 5 nomás para no extender mucho. Cuando terminó de hablar dijo a Simón. Jesús dijo a Simón Pedro. Vogá mar adentro y echá vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Yo aprendí algo con este versículo. Que antes de salirnos echando nuestras redes. Tomando una decisión. Echando nuestras redes para solucionar algo. Tenemos que buscar una palabra de Dios antes. De echar las redes. Ahí podemos poner fe en esta palabra. Porque se va a cumplir. Pero si no hay una palabra y la ponemos fe. No es fe. Es presunción. Porque la fe es en la palabra. ¿Qué Pedro dijo? En tu palabra. Echaré las redes. ¿Y qué pasó? Mira el versículo 6. Y habiendo hecho. Encerraron gran cantidad de peces. Y sus redes se rompían. Y él había hecho esto toda la noche. ¿Y qué agarró? Nada. Pero cuando llegó una palabra de Jesús. Y él echó las redes. Puso fe. Ahí. Agarraron una gran cantidad de peces. Entonces yo aprendí. Que no tenemos que salir. Poniendo nuestra fe en cualquier cosa. En un deseo que tenemos. De alcanzar algo. De conquistar algo. O de tener fe en nuestra fe. No. Yo tengo fe. En mi fe. Que voy a ponerla a funcionar. Y voy a alcanzar este milagro. No. No hace falta una palabra. Tenemos que antes buscar una palabra. Para después echar las redes. Porque eso es dependencia del Señor. Si no. No es fe. Es presunción. Fe es en la palabra. Amén. Bueno. ¿Cómo podemos recibir una palabra de Dios? ¿Cómo llega la palabra de Dios hacia nosotros? Primero. Por la Biblia. Si uno quiere una palabra de Dios. Va hacia la Biblia. Acá tiene una palabra para todas las áreas de tu vida. Cualquiera. Va hacia la Biblia. Un día yo estaba evangelizando a un abogado. Y yo estaba diciendo a él lo que yo hacía. Yo hacía discípulos. Los bautizaba. Y enseñaba. Y él me dijo. Pero ¿con qué autoridad bautizas? Me dijo. Y yo estaba con el Nuevo Testamento en el bolsillo. Y lo saqué y abrí en Mateo 28 de 18 hacia 20. Y leí. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. Y hacer discípulos. Bautizando y enseñando. Acá está. Yo no estoy solo autorizado. Pero enviado por Jesús. Para bautizar y enseñar. Bueno. Dios. Ahí nos llegó una palabra. Ahí puedo echar las redes. ¿Por qué yo voy a predicar el Evangelio y bautizo personas y las enseño? Porque hay una palabra. Yo eché la red en la palabra de Mateo 28. De 18 hacia 20. Hay una palabra. Así que podemos echar las redes. Para ser discípulos. Porque hay una palabra. Estamos autorizados. Legalizados. ¿Legalizados se dice? Y enviados por Jesús. Para eso. Porque hay una palabra. Ahí podemos echar las redes. Porque ahí es fe. Y dependencia del Señor. No es presunción a ser discípulos. Amén. Segundo. ¿Cómo nos llega la palabra de Dios? Por el Espíritu Santo. Así nos llega la palabra de Dios. Cuando yo recién convertido. Yo escuchaba. Los pastores famosos. Predicando. Y ellos predicaban. Dios me habló esto. Y cuando escuchaba. Yo entraba en crisis. Y pensaba. ¿Cómo puede Dios? Habló con él. Y predicaba 50 minutos. No. Dios le dio todo listo así. ¿Fácil? ¿Cómo es? Y otro decía. Dios me despertó por la madrugada. Me dio esta palabra. Este nombre. Y este motivo de oración. No. Increíble. ¿Cómo puede? No es justo. Y me entró una crisis. Un conflicto. Porque yo decía. No es justo eso. Porque Dios lo desperta. Y yo desperto con las gritarías y peleas de mis papás. No es justo. Yo también quiero que Dios me desperte. Entonces me entró un conflicto muy grande. Y pensaba que esto era para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No. Yo soy un chiquito. Un perro muerto. Dios no va a hablar conmigo así. No. Es solo para los grandes. No. Es solo para mí. No tengo chances. Hasta que un día descubrí Hebreos 8.11. Cuando descubrí Hebreos 8.11. Acabó. Porque Hebreos 8.11 dice. Todos me conocerán. Desde lo mayor hasta lo menor. Entonces yo dije. Epa. Tengo chances. Y me animé. Porque el menor también tiene chances de escuchar a Dios. De tener esa relación. Recién convertido yo estaba. Y no sabía cómo era el camino de las piedras. Entonces mira un día. Estamos hablando sobre cómo el Espíritu Santo habla con nosotros. Un día yo estaba acostado en mi cama leyendo la Biblia. Recién convertido. Y me vino un incómodo. Una molestia. En mi conciencia. Con el sentido de pedir perdón. Para mi papá y mi mamá. Por todas las veces que yo había usado drogas. Un incómodo. Una molestia. Y yo no sabía qué hacer con esta molestia. Con este incómodo en mi conciencia. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es esto que pasa conmigo? ¿Qué cosa es? Me puse así. En conflicto. Y no sabía qué hacer con eso. Y seguí leyendo la Biblia. Pero la molestia no salía. Seguía. Ahí. Y me costaba concentrarme en la lectura. Entonces me puse a pensar. ¿Será que es cosa de mi cabeza? ¿O será que es Dios que me está hablando? ¿Y ahora? Me metí en un conflicto. Entró un conflicto. ¿Será que Dios está hablando conmigo? Porque cuando Dios habla. Baja fuego del cielo. Un ángel con una espada en mi ventana. O una voz así. Marcio. Sílice. Jehová. Es algo así por ahí. ¿Cómo es esta cosa? Que Dios despertó este pastor de madrugada. Y dio todo listo para él. Y yo con esta molestia. ¿Qué hago con esto? Entonces. Yo pedí esta confirmación. Dios. Si es vos mismo. Confirmame. ¿No es así que hacemos? Cuando terminé de hablar. Mi papá gritó. Marcio. Vení a almorzar. Ay. No es Dios mismo que me está hablando. Entonces yo tuve que tomar una decisión. O yo creo. Que es el Espíritu Santo que me está hablando. O yo dejo la incredulidad entrar en mi corazón. Y ignoro lo que Dios me estaba hablando. Aunque no vino fuego del cielo. Yo tuve que tomar una decisión. Bueno. Entonces. Voy a decidir que es Dios que me está hablando. Y voy allá a pedir perdón a mis papás. Y me fui. Y me senté en la mesa. Y estaba mi papá. Mi mamá. Mi hermana. Mi cuñado. Y yo tiemblaba. Tiemblaba nervioso. Y con la cabeza baja. Dice. Yo quiero decir algo. Y cuando dice eso. Todos me miraban así. Y hubo un silencio. Y tiemblaba más todavía. Entonces. Me junté coraje. Y dice. Yo quiero pedir perdón a ustedes. Por todas las veces que yo. Usé drogas. Y quiero decir más. Quiero decir que yo amo a ustedes. Yo decía a mis papás. Y mire hacia mi viejo. Estaba lleno de lágrimas. Sus ojos. Y me dijo. Marcio. Por favor. Nosotros te perdonamos. Y queremos decirte que te queremos mucho. Y hubo una restauración así. Familiar en nuestra relación. Porque era todo un lío por mi realidad. De drogadito. Y fue muy bueno el amor. El perdón. Y nos hizo amigos. Y restauró mi amistad. Con mi papá y mi mamá otra vez. Y fue muy bueno. Por eso es importante. Obedecer al Espíritu Santo. Viste que nos llenó fuego del cielo. Era un incómodo. Una molestia. En mi conciencia. En el sentido de pedir perdón. A mi papá y mi mamá. Y me entró el conflicto. ¿Será que es cosa de mi cabeza? ¿O será que es Dios? Me entró el conflicto. Pero es importante creer. Hace falta tomar una decisión. O decidís que es el Espíritu Santo que te está hablando. O dejas la incredulidad entrar en tu corazón. Y ignora y no valora lo que Dios te está hablando. Por eso es importante. Obedecer y tomar una decisión. Por eso. Yo creo con todo mi corazón. Que fue por eso que Pablo escribió. Primera Tessalonicense 5.19. Que dice así. No apagueis el Espíritu. Porque es peligroso. Si nosotros no obedecemos. No valoramos. Lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Es peligroso apagarlo. De nuestra vida. Es peligroso. No apagueis el Espíritu. ¿Cómo no apagarlo? Valorar. Valorar. Lo que el está hablando a nosotros. Y obedecer. Ser fiel. Yo creo con todo mi corazón. Que fue por eso que Pablo escribió. Primera Tessalonicense 5.19. No apagueis el Espíritu. Así llega una palabra hacia nosotros. Por el Espíritu Santo. Pero viste que fue sencillo. Fue simple. Segunda Corintios. 11.2. Dice Pablo. Yo ruego que no apartéis. De la sencillez. De vidas a Cristo. No vino fuego del cielo. Pero fue sencillo. Y era el Espíritu Santo. Que se estaba comunicando conmigo. Amén. Si yo llego acá y dijo. Dios me dio esta palabra. Y yo pedí perdón a mis papás. Y fue una restauración maravillosa. Y todo. Y vos me ibas a decir. Mira. Marcio es profeta. Marcio es profeta. Pero viste como fue los bastidores. Entró un conflicto. Yo tenía dudas. ¿Será que es cosa de mi cabeza? ¿O será que es Dios? Tenía dudas. Yo tuve que tomar una decisión. Es sencillo. Mira. ¿Te parece? ¿Te parece? Que la carne iba a producir una idea como esta. De pedir perdón. No. La carne. Mi carne es soberbia. Mi carne es orgullosa. Mi carne es impura. Y lo que mi carne produce. Es pecado. Impureza. Soberbia. Mentira. Orgullo. Eso mi carne produce. Pero la idea. De pedir perdón. La carne no produce eso. Esto es cosa del Espíritu Santo. Puede poner fe. Que es cosa del Espíritu Santo. La carne no produce eso. La carne produce pecado. No produce versículos. No produce ganas de orar por alguien. No produce profecías. No produce alabanzas. Esto es toda cosa que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Amén? ¿Viste que es fácil discernir? Por el Espíritu Santo Dios habla con nosotros. Tercero. Hablo sobre más tres y termino. ¿Está bien? ¿Están cansados? No. Bueno. Tercero. Dios habla con nosotros por los hermanos. Por la iglesia. Por el cuerpo de Cristo. Dios usa unos a los otros para hablar con nosotros. ¿Viste este profesor de historia que te conté? Que me daba clases de historia. Me dijo que Dios podía cambiar mi vida. Él es mi discipulador. Hasta el día de hoy. Él me bautizó. Y me está enseñando. Tenemos diez años de vínculo. ¿Vínculo? Sí. Tenemos diez años de vínculo. Y te cuento. Este relacionamiento con Él. No fue un mar de rosas. No fue perfecto todo. Hubo muchos conflictos. Entre Él y yo. Hubo muchos. La mayoría de las veces la culpa fue mía. Pero hubo muchos conflictos. Pero te cuento. Entonces uno puede decirme. Pero Marcio. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? Si en los dos lugares hay conflictos. La diferencia es que en la iglesia nosotros perdonamos. Esta es la diferencia. Yo sé que en todo relacionamiento hay conflictos. No hace falta ser profeta para saber que entre los matrimonios. Hasta de los pastores hay conflictos. No hace falta ser profeta para saber eso. Donde hay relacionamiento hay conflictos. Pero la diferencia es que nosotros en la iglesia perdonamos. Esta es la diferencia. El mundo no perdona. Guarda raíz de amargura. Y da la espalda. Y golpea. Y un montón de otras cosas peores. Pero nosotros perdonamos. Y en este conflicto hubo. En esta relación con él hubo conflictos. Y un día yo estaba en un retiro. Al sur de Brasil. Y estaba predicando Daniel Sousa. ¿Te suena? Un pastor de Brasil. Que hizo la canción. Somos tus pies. Andan en todas partes. ¿Te suena esta canción? O el cuerpo y familia. Somos cuerpo y así viene a gustar. Sí. Esta sí. Él es discipulador de mi discipulador. Se llama Daniel Sousa. Y un día yo estaba en un retiro con él. Y estaba predicando. Y yo me acerqué de él y le dije. Mira, Dani. La comunión entre los hermanos no está así 100%. Yo, recién había un conflicto entre mí y mi discipulador. Y yo, la comunión entre los hermanos no está así 100%. Y te hace falta arreglar una cosa y otra. Y él me dijo. Mira, Marcio. En Hebreos 12 dice que la raíz de amargura nos priva. Nos priva de la gracia de Dios. Y llegó la palabra. Ya sé qué tengo que hacer. Voy a pedir perdón. Y fui a pedir perdón a mi discipulador. Y nos abrazamos. Y bajó el amor otra vez. Y volvió la alegría del Espíritu Santo. Volvió a sentir la alegría. Porque obedecí. Amén. Llegó la palabra. Dios usa unos a los otros. Hasta para tirar nuestra oreja. Nos dar un tirón de oreja. ¿Vos aceptás tirón de oreja? O cuando uno te tira la oreja, vos te vuelves. Como yo, con un lápiz. Dios usa la vida de unos a los otros. Amén. Dos más y termino. Dios habla con nosotros. O sea, llega una palabra hacia nosotros. A través de puertas abiertas. Hay un versículo de 1 Corintios. Si me acuerdo bien, capítulo 16. Que dice Pablo así. Dios me abrió una puerta oportuna para el trabajo. Del ministerio. Y hay muchos adversarios. Adversarios. Si me acuerdo bien, 1 Corintios 16. Y Dios nos habla a través de puertas abiertas. Yo hace dos meses estaba en retiro de pastores en Brasil. Y con este pastor que me trajo acá, llamé Nobre. Y allá hubo la ocasión de él me invitarme a... Adversarios. Es 1 Corintios 9, 16, 9. 16, 9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Adversarios. Me ha abierto puerta grande. Puerta abierta. Dios habla con nosotros por estas puertas abiertas. Y cuando yo estaba en este retiro de pastores, me abrió una puerta para venir al Chile. Por la primera vez. Porque este pastor me invitó. Y me abrió la puerta. Y yo dije en mi corazón, Dios, yo quiero ir, por favor. Tengo muchas ganas. Pero yo no tenía mucha plata. Y no quería tocar en mis ahorros. Y todavía no había decidido venir. Entonces, un día, estaba charlando con mi discipulador. Y mi discipulador me cargaba. No, anda, anda al Chile, anda al Chile, vamos. Y en este día yo fui a orar con otro pastor de esta misma ciudad. De mi ciudad. Por la unidad de la iglesia, que me junto con él todos los miércoles. Para orar por la unidad de la iglesia, que es de otro grupo él. Y él me dijo, mira, Marcio, ¿y vas a ir al Chile? Y yo le dije, ah, todavía no estoy seguro. Estoy esperando un poco más. No dije la razón. Y él me dijo, Marcio, entonces acá está. Te ofrendo el viaje al Chile. Anda al Chile. Y yo le dije, ah, ahora voy al Chile. Porque Dios nos abre la puerta y nos confirma. Ahí eche las redes. ¿Entendés? Hay que buscar primero una palabra de Dios por estos medios de comunicación. ¿Medios de comunicación? Y después de echar las redes, Dios nos habla por puertos abiertos. Y después confirma la puerta que abrió. Ahí sí uno puede echar las redes. Amén. Último. Dios nos habla por sueños. A través de sueños. Este versículo quiero leer. Job capítulo 33. El último versículo eterno. Job. ¿Se dice Job? Capítulo 33. Último versículo. capítulo 33 versículo 14 hacia 16 Job 33 14 sin embargo en una o en dos maneras habla Dios ¿viste que Dios habla? pero el hombre no entiende 15 por sueño en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el lecho entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo yo amo este versículo porque dice que Dios habla de una y de dos maneras el hombre que no entiende hace falta entender nos hace falta entender discernir como Dios habla porque el habla y acá dice que Dios habla cuando cae el sueño sobre los hombres el habla por sueños y visión nocturna mientras está dormido ¿por qué? porque ahí el hombre no puede reclamar solo puede oír la única cosa que hay que hacer mientras estamos dormidos es escuchar a Dios no tiene otra cosa no hay oportunidad de reclamar y hace dos meses yo tuve un sueño yo soñé que yo estaba yendo a la facultad y en el mismo predio de la facultad había una iglesia católica y estaban celebrando una misa y yo para y para entrar en la facultad no había como tenía que pasar enfrente de la iglesia católica y yo pasé enfrente y escuché ellos celebrando una misa y los escuché tocando una canción de Asaf de Asaf Borba y me entró la curiosidad ¿qué pasa ahí? entonces me metí en la iglesia y miré la cura ¿la cura? el cura el cura con ropa de padre con ropa de cura estaba dirigiendo la alabanza él y miré así raro ¿qué pasa? y miré el pueblo y el pueblo pueblo estaba cantando con todo el corazón a Dios a Dios y mi mente entró en conflicto pero mi corazón se sintió bien me sentí paz ahí adentro entonces me quedé y de repente me agarró una seda fuerte y empecé a buscar un bebedero y había un bebedero al fondo y yo fui al bebedero y tomé agua que me sació y pensé así consciente la agua es limpia y desperté y desperté por la madrugada y escribí en mi celular el sueño que sueño raro que es esto que es esto no me organizaba mis pensamientos y dos tres semanas después me llegó una invitación de la iglesia católica de otra ciudad para ir a ministrar para ir a predicar allá entonces yo dije ah ya tengo la palabra en tu palabra echaré las redes Dios habla con nosotros por sueños viste en el sueño por la noche porque ahí no hay que como reclamar si fuera despertado pero Dios como es esto pero dormido no había que reclamar ahí cuando llegó la invitación yo bueno ahora entendí el sueño voy echando las redes amén amados esta es la palabra que quería compartir con ustedes hebreos capítulo 12 tres palabras tres palabras para repasar peso que habla de cosas lícitas que nos nos sobrecarga y nos molesta en la carrera pecado sobre la conciencia cauterizada tomar cuidado con las zorras chiquitas con las moscas muertas y carrera como podemos avanzar en la carrera sobre en la palabra de Dios hace falta recibir una palabra que nos direcciona para seguir la carrera y la palabra viene por la Biblia Espíritu Santo los hermanos viene por puertas abiertas y sueños amén amados gloria a Dios muchas gracias gracias por todo gracias por la paciencia por amor y el cariño que ustedes le han recibido acá bueno Mancio habla y el cariño